De manera conjunta y en articulación con la Alcaldía de Zona Bananera por directriz del señor Gobernador y con el acompañamiento de nuestra Policía Departamental, logramos generar las condiciones para el desarrollo de un Consejo Extraordinario de Seguridad. Esto para coordinar todo lo pertinente frente al lamentable asesinato del líder Martín Escobar ocurrido en el corregimiento de Guacamayal, Zona Bananera. Este impacto en la convivencia y en las garantías para la vida de los líderes nos desplegó para poder tener acciones concretas como la asignación de 15 millones de pesos de recompensa a quien pueda brindar información que nos conduzca a saber los responsables de este hecho tan triste y tan importuno para la paz y la convivencia de nuestro departamento. Otras acciones como el reforzamiento del nivel central o nacional para un PMU por la Vida que va a ser una solicitud realizada por el señor Gobernador y también la implementación y solicitud a nivel nacional de un esquema de protección colectiva para las organizaciones campesinas afiliadas a la NUT que se encuentran en Zona Bananera. Estamos muy dolidos, damos toda la solidaridad a las organizaciones y a los familiares de la víctima y generamos el compromiso contundente de luchar con aquellos que han cerrado el paso a la vida y siguen empeñados en generar violencia y conflicto en nuestro departamento. Después de este Consejo de Seguridad, en el cual hemos aunado ese esfuerzo entre la Fuerza Pública, el Ejército Nacional, la Fiscalía y el Gobierno Departamental y nuestra Administración Zona Bananera, es nuestro compromiso trabajar de manera articulada con toda la institucionalidad. De todos los acuerdos entre el departamento, la Policía Nacional y Fiscalía, hemos decidido invitar y solicitarle al Gobierno Nacional, especialmente al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, que nos acompañen en este proceso, que nos apoyen para implementar y fortalecer nuestra capacidad logística y lo haremos desde la institucionalidad, con acciones sociales, con acciones integrales, como el programa de la Policía, con ese fortalecimiento social y que debemos concurrir con el concurso de esa oferta institucional del Gobierno Nacional. Es hora que nuestra Zona Bananera viva en paz y con tranquilidad. El compromiso de la Policía Nacional, de la mano de la institucionalidad y en apoyo a nuestra Fiscalía General de la Nación, quien asume la investigación, es dar con los responsables de este vil asesinato. No permitiremos que personas inescrupulosas sigan generando la zozobra y pretendan amedrentar a los magdalenenses y en especial a los zoneros. Gracias por ver el video.